Música Este iba a ser el juego de los Vengadores que se iba a estrenar coincidiendo con la salida de la película Pero los recortes presupuestarios no perdonan a nadie, así que hubo que darle un hachazo al proyecto O no No hace mucho que se anunció un juego de los Vengadores para Kinect y Wii U no basado en la película, sino en el evento de invasión secreta de los cómics Curioso, teniendo en cuenta los Skrulls que aparecen en el vídeo del juego cancelado Pero eso lleva tiempo ¿Qué haces si quieres Vengadores y no puedes esperar? Pues siempre te queda recurrir a los clásicos Un juego vetusco de hace 20 años, pero que es justo lo que necesitas para emular a los héroes de la película Capitán América Iron Man Ojo de alcohol Y Visión Salvo que este último no estaba en la película y faltan Thor, la viuda y Hulk Pero pensad lo que nos llevamos a cambio Un androide mezcla del detective marciano de DC y alienígena de Cocoon con pinta de metrosexual Capitán América Es el clásico juego de peleas de yo contra el barrio Solo que con el mundo como barrio Cráneo Rojo está en uno de esos días especiales del mes que tienen los supervillanos y tiene antojo de hacer cositas malas Cosas nazis Sí, Peter, cosas nazis Para ello contrata a los mayores supervillanos del mundo pagándoles con el oro de los nazis Una vez contratados les lava el cerebro para que lo obedezcan Y es por esto, amigos que los villanos de Marvel siempre pierden Porque son idiotas Si viene un ex-nazi con esta cara Y te dice que te metas en una vaina de cristal ¿Tú vas y lo haces? No se puede negar que es una buena forma de ahorrar costes Todo este esfuerzo para construir un rayo láser en la luna para conquistar el mundo Ya os dije que tenía uno de esos días Yo con ese dinero me habría retirado a vivir en las Bahamas o en Marbella en lugar de gastármelo en máquinas de control mental y demás memeces Afortunadamente el Capitán América Están ahí para detener todas estas fechorías que incluyen lindezas como robar bancos de esos que todavía usan bolsas de dinero con el símbolo del dólar contaminar los océanos con rico y nutritivo chapapote construir edificios en la luna sin los permisos correspondientes y lo que es peor talar el último árbol que quedaba en pie en toda una ciudad Cabrones Eso sí que es ser maligno Deforestar zonas verdes sin ningún pudor Destruir ciudades y atacar a personas inocentes es una cosa pero esto esto te parte el alma NOSOTROS piedras, latas, barriles y hasta máquinas de refresco Antes del cel shading y todas esas historias esta era la mejor forma de ver un cómic en movimiento con gráficos coloridos con homatopeyas en pantalla y fondos pintados a mano representando ciudades bases submarinas y estaciones lunares tan típicas de las historias de superhéroes De hecho si obviamos los típicos errores de traducción nipones Data East usó bien la licencia de Marvel recreando el ambiente superheróico clásico Aparte de los cuatro protagonistas tendremos cameos de otros vengadores como Mercurio, la avispa y Wonderman que nos prestarán su ayuda trayendo vehículos para los dos vengadores que no pueden volar o esas cosas azules que recuperan vida Podrían ayudar de manera más activa sobre todo Wonderman Este tío tiene superfuerza, superresistencia puede volar, convertirse en energía ¿Por qué no bajas a echar una mano en lugar de hacer de mensaca listillo? Hasta la avispa se atreve de hacer de pantalla contra misiles Espera, ¿cómo es posible activar? Es igual Si Ojo de Halcón puede lanzar flechas bajo el agua y levantar máquinas de refrescos a pulso, todo es posible En la oposición, aparte de los secuaces robots, espirrios y bichos del montón tendremos villanos como el láser viviente, Ulises Klau, el mago, el segador un centilena X-Men de incógnito, Juggernaut con cara de pecera O sea, mucha variedad de caras conocidas Es una pena que no exista esa variedad en las voces Todos tienen la misma puñetera risa Y cuando no usan la misma voz Bueno, mejor que se estuvieran calladitos La jugabilidad sí que no es cosa de risa Captain America Es un juego que ha envejecido muy mal Manejar grupos de enemigos es un poco más complicado teniendo en cuenta que los golpes afectan a un área muy pequeña Y que enganchar a los enemigos mano a mano sin que te calcen entre tanto disparo, golpe y abrazo de teletabie es un poco difícil Sobre todo cuando los enemigos son capaces de replicarte incluso cuando les tumbas Que las llaves son automáticas dejándote totalmente vendido Que los ataques aéreos suelen ser muy poco efectivos Que no hay ataques de área de efecto que te quite a los enemigos de encima Que hay poquísimas recargas de vida En fin, no os podréis hacer la idea Al final, la mejor táctica es arrojarles todo lo que encuentres en tu camino Incluyendo a sus compañeros Y de vez en cuando hacer un ataque especial Lo mejor es llevarte a Iron Man o a Visión Porque son los únicos que pueden atacar en el aire a los objetivos terrestres con sus rayos Y prácticamente la única distinción que hay entre personajes Que por lo demás son casi idénticos en cuanto a aguante, daño, velocidad e incluso voz Lo bueno que tiene eso es que ahorra muchas discusiones a la hora de elegir al personaje en las partidas de varios jugadores Cada uno puede pillar a su personaje en abierto Quizá el tiempo no haya pasado en balde para Captain America Bueno, vale ya de repetir el título, coño En fin, si existe la oportunidad de echar el guante a este título sin que os quiten un ojo de la cara Puede estar curioso como pieza de museo Pero tampoco sufráis si no lo encontráis barato Con Marvel Ultimate Alliance podéis tener Vengadores de sobra y mejores Pero un remake puliendo la jugabilidad no sería mucho pedido ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!